Buenos días, buenos días. Vamos a hacer un recorrido. Hoy 31, a ver cómo está la gente comprando, comprando sus cosas. Ahí vamos. Mucha neblina, mucha neblina por aquí. Vamos a ver cómo anda la gente comprando. Así ya estamos por aquí. Vamos a ver cómo van a los pollos. Un recorrido rápido. Un recorrido rápido de una de las colonias populares de por aquí. Vamos a ver. En este horario, cómo anda la gente comprando sus cosas para la noche. Hoy 31, 31 de diciembre. 31 de diciembre de 2022. Así está la gente por acá. Está muy tranquilo. Otros años estaba rotado y ahorita está muy tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias por el paso. Así está. Miren. Cómo están. Del lado del tráfico. El tráfico. por aquí vamos a ver si alcanzamos el pollo para la cena porque el pago está en las nubes el pago está muy caro el pago está muy elevado el precio de hecho corte dos pollitos por acá vamos a ver ahí están los pollos ahí están los pollos para escoger los pollos son los más grandes o le llegaron más grandes no, son los más grandes, ¿verdad?